de la tarde. Para el día de mañana miércoles hay pronóstico de lluvia activo, hasta en un 80% se van a estar presentando lluvias intermitentes en el transcurso de la jornada, la máxima de 20, mínima de 15 grados, el día jueves cielo parcialmente nublado, hasta el momento no hay pronóstico de lluvia activo, la mínima de 15, máxima de 26, el día viernes iniciamos el fin de semana con cielos mayormente nublados, el pronóstico de lluvia también aún se encuentra activo, hasta en un 20%, la máxima de 30 grados mínima de 17, el día sábado, el día domingo ya empiezan a despejarse los cielos, no hay pronóstico de precipitación, las máximas de 28 a 30 grados centígrados y las mínimas de 18 grados. Para el resto del estado también cielos mayormente nublados, las máximas de 20 a 28, siendo para China, Linares y también para La Paz o las más altas, y en el transcurso de la noche un descenso en la temperatura hasta llegar a los 9 y a los 17 grados centígrados. También para Coahuila, estas mismas condiciones de cielo, las máximas de 16 a 27 para Torreón, que es la más alta, y en el transcurso de la noche un descenso en la temperatura hasta llegar a los 10 o a los 13 grados centígrados. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, yo lo veo el día de mañana, que pase usted un excelente día.